La Policía de Tránsito y Carretera incautaron en una caja gran cantidad de municiones para pistola 9 milímetros. El operativo se realizó en el sector de Caño Jesús del municipio de Arauca. Policía Nacional evita que materia bélico llegara a manos criminales en el municipio de Arauca. La sesional de tránsito y transporte incauta munición a la salida de la capital araucana. En actividades de registro y control en el sector de Caño Jesús del municipio capital, la Policía de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca incautó 450 cartuchos de pistola calibre 9 milímetro, los cuales eran transportados en un vehículo de encomiendas. Mediante puestos de control, los Policía de Tránsito y Transporte orillan un vehículo tipo camión que transportaba encomiendas. Al realizar el registro descubren una caja color café forrada con plástico negro y cinta aislante que decía contener un repuesto, pero levantan sospechas en los uniformados y proceden a requisar el paquete, encontrándose con la gran sorpresa de gran cantidad de municiones para pistola 9 milímetro. Según las primeras informaciones entregadas por los uniformados que se encontraban en el puesto de control en el sector de Caño Jesús, al realizar la verificación de la encomienda, descubren en el interior de la caja los 450 cartuchos calibre 9 milímetro, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Arauca. Estos resultados es producto del trabajo permanente de los policías en las vías del departamento de Arauca, coayudando a evitar que este material cayera en manos criminales y fueran usados para cometer homicidios contra los ciudadanos y atentados contra miembros de la Fuerza Pública. En esta zona del departamento de Arauca, delinquen las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de la FARC.